¿Te inicias en la costura máquina y te gustaría conocer las partes de tu máquina de coser y para qué se usan? Hola, soy Rosa de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork. En este vídeo te explico qué es una canilla y cómo se usa. La canilla es una pieza redondeada que funciona como bobina de hilo en la parte inferior de la máquina. Son de varios tamaños y materiales. Las hay de plástico y metálicas. Te recomiendo siempre usar las mismas que lleva tu máquina en origen, porque puede haber pequeñas diferencias. No las compres al azar. Por ejemplo, fíjate en estas dos. Una es mucho más ancha que la otra. Es más alta. Es mucho más alta que la otra. Y en cuanto a amplitud, también es un poco más pequeña. Entonces siempre llevaros una de las que lleva la máquina a la tienda para que os den otra exactamente igual que aquella o de la misma marca y modelo. Como todas las máquinas llevan un par al comprarlas, pues usa una de ellas para ir a comprar otras nuevas. También me parece muy interesante el uso de caja de canillas para guardarlas. ¿Qué te permite esto? Pues guardar diferentes bobinas de colores para que las tengas siempre listas para usar. Siempre déjate alguna vacía para aquel hilo o aquel color especial que necesitas en un momento determinado. Como ves yo, para cada máquina pues tengo para la Singer, para la Elna y para la Usbarna. Cada una tiene su caja de canillas y sus canillas especiales para trabajar con esa máquina. Como las cajas son transparentes, se puede visualizar enseguida si tenemos aquel hilo que necesitamos en ese momento. Espero que estas explicaciones te ayuden a decidir si necesitas más canillas y cómo comprarlas y cómo guardarlas. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres seguir aprendiendo sobre utensilios de costura, prestaciones de tu máquina o trucos fáciles para tus labores de costura, suscríbete a mi canal y te seguiré avisando cuando suba un nuevo vídeo. Gracias por ver el vídeo.